Pero vamos a algo de lo que también ayer pasó en el Senado y a varios temas más de eso y de varios temas más. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Gregorio Dalbón, el abogado Gregorio Dalbón, ya todos los conocemos. Gregorio, acá en Radio Rebelde, Nahuel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ya sabes, ayer lo que sucedió en la Cámara de Senadores, que se aprobaron pliegos de jueces, fiscales y defensores. Bueno, tu opinión de lo que sucedió ayer y de quiénes fueron elegidos, por favor. No, la opinión es que todos han sido académicamente elegidos, han concursado. Esto da de patada de la forma en que en el gobierno anterior se elegían los jueces. Es decir, que aquí el que no salió primero salió segundo en su perna. En general son todos jueces, no solamente del foro federal, sino del foro civil, civil y comercial, consensos administrativos, jueces de falta. Realmente todos han sido vistos, todos han sido analizados en el Ministerio de Justicia y todos han tenido la firma del presidente y el acuerdo del Senado. Realmente es muy bueno que la justicia empiece a tener gente proba y gente honesta, y gente que concursa, ¿no? O sea, que se merece el cargo. Y no los amigos de Angelisi que, antes de irse, bueno, han desplegado su poderío en la ciudad, con patos fiscales que directamente no conocen la Constitución Nacional. Te puedo dar bastantes nombres, pero bueno, de maiques para abajo, casi todos. Así que, bueno, en ese sentido, muy feliz y espero que esto continúe, bueno. Gregorio, hablando de, por ahí, los amigos de Angelisi, vamos a hablar, si te parece, un poco del lawfare. Yo leí que, hace unos días leí que vos tendrías para presentarle un proyecto al presidente Alberto Fernández para terminar, o por lo menos para combatir al lawfare en la Argentina, ¿no? Leí algo muy interesante. ¿Es así esto? Sí, es así. Estoy esperando nuestro encuentro de febrero, que así habíamos quedado en el mes de diciembre, cuando nos saludamos para fin de año. Ah, mira, hay un encuentro para esta dos, ¿ah? Perdón. Bueno, yo, mínimamente por teléfono, así quedamos. En febrero te veo, me dijo, estamos a cinco. Obviamente que Alberto está con millones de cosas, pero me parece que, también se lo escribí, se lo dije, que no podemos tener este año otra vez otro caos alrededor de una vicepresidenta de la nación, que es inocente. No hay posibilidades de sostener esto, y yo no estoy de acuerdo en que el poder político tiene que dejar que la propia justicia se depure, porque la propia justicia no se va a depurar, sino que lo único que va a hacer es abroquelarse a sus guiones, como siempre digo, ¿no? Los jueces, no todos, pero la mayoría que ocupa cargos federales, son como los perros, ¿no? Les muestras un diario y, evidentemente, meten la cola entre las patas. Entonces, asustados ante la opinión pública y asustados ante situaciones que tienen que ver con políticos, con causas que fueron inventadas, por un hombre que murió y por otro que está procesado, que fueron realmente un papelón. Evidentemente no pueden estar esperando ni indulto ni amnistía. Habría que analizar algunas otras cosas que, bueno, tengo muchísimas ganas de hablar de con Alberto en el sentido de que es un hombre de derecho para entender concretamente a qué me estoy refiriendo y la contranatura del derecho en algún momento tiene que surgir. Y no por qué sea Cristina, porque Marimar puede ser Juan Pérez, Asado puede ser, no sé, cualquier vecino. Y yo no estoy hablando de peronismo ni de radicalismo ni de peronismo, estoy hablando de justicia, de las cosas seriamente. Y me parece que más allá de la comisión y de todos los proyectos de la comisión que armó para reformar la justicia, acá hace falta un poquitito de decisión política en algunos temas. Y bueno, me parece que si bien no hay que interferir sobre un poder sobre el otro, porque eso es lo que dice la Constitución, que son poderes independientes, bueno, ¿quién va a constituirse en la puerta de un poder que es corrupto y que está haciendo las cosas al revés de lo que dice la Constitución Nacional? ¿Vamos a dejar y vamos a permitir que lo hagan? ¿Si el Poder Judicial secuestra a gente, ¿cómo es que el Poder Judicial pilla rescate? No. Me parece que acá es un tema absolutamente político y de eso tengo intenciones de tomar un café a un lado, almorzar con Alberto cuando él tenga su tiempo para analizar ese tema. A mí me interesa Cristina. O sea, no me preguntes de ninguna otra persona porque no conozco las causas, pero sí conozco la de Cristina. Entonces, en esas causas me quiero sentar, le quiero mostrar cuáles son las falencias y cuáles han sido absolutamente las barbaridades que ha tenido que parecer Cristina mientras pasamos a un gobierno que es igual que hay patas para arriba. En el primer editorial que hizo Joaquín Morales Solán Clarín este año, empezando el año político, deslizó de alguna manera el tema de que Cristina podría terminar presa este año. Justamente, según también cómo vaya a las legislativas y cómo escribe Morales Solá también, que va y viene un poco en lo que él mismo piensa y en lo que él mismo recién escribe. Pero, bueno, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira, Joaquín Morales Solá también era el que dijo toc-toc a Vidal, ¿no? O sea, la justicia y las causas, y él debería ir o podría ir presa de Cristina o de cualquier persona, tiene que dirigirse en el ámbito correspondiente. Los periodistas están para informar, y si quieren informar de soluciones, las pueden copiar en el CIS, que es el Centro de Información Judicial. Más allá de la reiteridad, que puedan tener cualquier tipo de resolución, un periodista puede buscar ahí una resolución y ponerla. El procesamiento de los cuadernos, si se quiere, que es una barbaridad que Bonavio dice esto, empieza más o menos así, porque no tenía la más mínima idea de cómo empezarlo. Pero decir que una persona puede o no ir presa, es hacer futurologismo. Es decir, lo ven sentado con una bola y le piéndole a sus clientes el futuro, ¿no? Haciendo cartas astrales mentirosas. Porque la verdad, ¿quién puede decir que una persona puede quedar en libertad o puede ir presa más que un juez? Parece que simplemente lo que suena en Joaquín Magdalena Solá es una rabia, una brota absoluta, porque, como dije y como vengo diciendo siempre, Cristina con un teléfono, con un libro, con un chico de ojos claros, con un clio y con un docente universitario, le ganó a 54.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que hizo Mauricio Macri y todos los retiros que escriben para él, como Joaquín Magdalena Solá. Entonces no lo pueden creer y se quedaron con una bruta tremenda. Yo entiendo esa angustia, hay psiquiatras, hay algo que no debajarte, si no quieren pagar algo que voy a tener, perdón por decirlo mal, pero me parece que esta gente está para meditarse y no para hacer periodismo. Periodismo es para realmente personas que escriben, personas que realmente informan. Ahora, sugerir, pensar, creer que alguien pague preso no es hacer periodismo, es hacer basura. Entonces, si va a hacer basura, lo único que puede hacer es trabajar en el CEAMSE, que realmente se dedica, creo yo, entre otras empresas a levantar basura. O sea, tendría que tener un poco de cuidado al salir de la casa, no es hacer que en algún momento algún camión y algún otro contrato de acuerdo dentro se piense que es una bolsa de residuos, porque no es más que eso. Muy claro, muy claro y muy contundente. Te saco un poco de la justicia agradeciéndote estos minutos. Estamos hablando con Gregorio Dalbón, pero hablando un poco también de los medios de comunicación que vi que también vos algo escribiste sobre la vacuna Sputnik V. Primero, algo que creo que me vas a contestar, que sí, que cuando te llegue el momento, según elija el gobierno, te vas a dar la vacuna Sputnik V. Sí, pero claro. Es más, estoy esperando, yo tengo un poquito de agua, podría ser un certificado de riesgo, pero no lo voy a hacer, porque bueno, sé que hay mucha gente que todavía le falta, y están al pie del cañón en los hospitales. Cuando empiece, sí, todo el tema de vacunación, le voy a dar la vacuna sin ningún tipo de problema. Esto que se ha puesto en tela de discusión viene a colación de que primero no iban a llegar, de que después llegaron, de que después tienen una dosis, y después en el todo. Y no saben, cuando vos tenés un gobierno penalista como el que tenemos, que dentro de todo, nosotros estamos haciendo laboral, lo vamos a hacer en febrero, en el Senado, cuando hacen estos años que no lo hago, esto es maquillita, iban en febrero al Senado, se deben querer matar, bueno, por eso estaban casi todos por televisión en sus casas. Pero bueno, nos hicimos laburar en febrero, y lo vamos a hacer laburar todo el año, porque es un gobierno que trabaja en el muerto. Entonces, como es un gobierno que trabaja, evidentemente está trabajando en la vacunación de la gente, porque así trabajó también para que no falle la salud pública hasta que el gobierno anterior había bajado de nivel del ministerio a secretaría. El gobierno anterior había dejado vacunas, se pudran. Entonces, ¿qué se lo ocupó, Alberto? Primero de algo que le tocó a los tres meses de asumir, evidentemente, de tratar de que no colapse el sistema sanitario. Lo hizo bárbaro, lo hizo bien, no colapsó. Entonces, revienta, porque esta gente parece que quería que la gente se muera. Por el hecho de que perdieron las elecciones, querían que la gente se muera, porque quieren volver al poder, porque no están acostumbrados a estar del otro lado. Cuando agarraron el poder, se pensaron que era para ocho años, por eso dejaron los dedos pegados, por eso se pensaron que eran invencibles. No contaron con la astucia, no contaron con la inteligencia, no contaron con, evidentemente, la cabeza política y geopolítica que tiene Cristina, que no solo, aunque no viene bien para volver al gobierno y tener justicia social y que toda la gente tenga un poquito más de igualdad, yo sé que falta mucho, pero por lo menos esa es la intención, sino también tener una relación crítica con Putin. Les recontra molesta, les recontra molesta por tener una relación con un líder del mundo que hoy Alcáñez y otros países europeos están tratando de acercarse para ver si pueden ayudarlos. Les molesta eso. Entonces, evidentemente, esta gente tendría que empezar a buscar de qué forma va a pelear la selección en el medio término sin que sea Cristina lo culpable de todo. Porque no se les cae una sola idea de qué hacer o de qué ofrecer como plataforma política o como para cambiar alguna situación que no les esté buscando. Evidentemente, no tienen chance. Entonces, la desesperación cada vez es más grande. Fíjate que el año pasado eran las marcas de si se puede, de que no podemos vacunar, de que somos perroplanistas, de las pelotudeces que han dicho las trazas, contagiándose y contagiándose, inclusive muriéndose. Eso fue lo que hicieron el año pasado. Este año lo que van a hacer es tratar de castigar constantemente, primero desde el punto de vista judicial, si es que no los pagamos, cosa que yo voy a intentar pararlo a través del gobierno, y me voy a poner todo lo que sea de mí para pararlo, porque mi meta es Cristina. Mi meta es que tiene que ir absolutamente limpia de todo el enchante que le hizo este gobierno anterior. Y por otro lado, lo más importante que tenemos son nuestros compatriotas, sean del PRO o sean peronistas. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que garantizar un derecho humano, que es el derecho a la vida. ¿Y cómo se lo garantizamos con el COVID? Sí, con la vacuna. Ahora, si la vacuna es Sputnik, es otra marca, que sea la que sea, pero que esta gente empiece a discutir política, ¿no?, de qué raza es el perro de Pidan, porque es una boludez. Y normalmente ellos, finalmente, se están dando cuenta que van a perder por paliza la elección de medio término. Se les va a acabar todo. Vamos a tener los dos tercios. Y ahí te quiero ver, porque vamos a poder trabajar sin este tipo de espada de amocles, de que no te voten absolutamente ninguna ley, de que te dicen que el juez, vamos, parilla, no está apto para ser juez en la plata electoral, cuando realmente en el maquinismo, con todo se consta, le ganó y sacó casi un contagio perfecto, 94 puntos en su examen. Bueno, es una persona, no solamente ironia para el cargo, sino que es académicamente intachable. Entonces, esta gente se pone a discutir cosas que son indiscutibles. Es como que yo me pusiera a discutir que los discos no están en la 9 de julio, entonces está en la 9 de julio. No puedo decir que no está. Bueno, ellos dicen que no está. Entonces, esa es un poco la metáfora de lo que le pasa al pro. Dicen cosas que no son ciertas, tratan de decir cosas muy importantes y tienen, obviamente, una cobertura de algunos sicarios del periodismo que, obviamente, le dan un poco de fuerza a la gente que los mira. Bueno, ahora parece que os aglutizar un canal que hable de un diario será cuestión simplemente de cambiar de canal y de analizar algo simplemente de lo que nosotros decimos ni nada que tenga que ver con cuestiones de convicción política como las que puedo tener yo o las que podés tener vos ni las que puede tener un canal. Pero salvo ese canal, creo que podemos analizar otros y mirar y sobre todo salir de la casa a la que se puede compartir y manteniendo la distancia para observar cómo está la Ciudad de Buenos Aires. Es mucha mierda. Para observar lo que quiere hacer la renta que es vender espacios públicos para hacerse rico con sus socios y mobiliarios. Todas estas cosas hay que decirlas, hay que reproducirlas, hay que verlas. Mientras tanto, está Alberto atendiendo a Ginés con el tema de la pandemia, a Putin para ver cómo le vamos a dar la negociación, buscando de otra manera otras marcas de otras vacunas para poder superar el número de habitantes para poder darnos y para poder estar todos vacunados antes del fin de año. Y el presidente es un gobierno que dentro de lo que nos tocó vivir, lamentablemente, no le teníamos. Seguramente, otro tipo de perspectiva de la plataforma política y casi todas las cosas muy bien. Yo sé que hay quejas, sí, los presos políticos, el, digamos, el nivel de la ciudad del imperio de justicia, sí, hay cosas que hay que mejorar o hay que cambiar. Yo estoy, en ese sentido, de acuerdo con todos los compañeros que hablan de eso. Bueno, espero ajustarte con Alberto y como te dije, hoy mienta a Cristina y y no es más mi clienta, es mi amiga. Entonces, como la tengo de amiga, no quiero que la jodan más, porque se metieron no solamente con ella, con la vicepresidenta, con la vicepresidenta, senadora, etcétera, creo que con casi todos los cargos electos por el pueblo, ¿no? Si no, que se metieron con sus hijos. Y esto no va a servir la marca de la breza. Entonces, me parece que tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que tratar de deslindar las entidades de todas las causas que le han mandado para poder tener un poquito de paz y para poder hacerle entender a la sociedad que hemos tenido en el raquilismo una mesa judicial que decide quién le ha preso y quién le ha preso y atacar a esos jueces para que no honren la magistratura, sino para que al haberla deshonrado se vayan a su casa sin jubilación. Teoranto Virur, Sustor Nelly, estos dos, Brunia y Bertuzzi, y de algunos más, Ricci, y de algunos más que están en Copa de los Píos, Rini, Uriburu, algunos que han hecho causas y que han condenado gente inocente solamente porque Mauricio Macri ya dijo que no quería condenar o que han metido preso a Noche de los Canal solamente porque Macri dijo que era lo que quería y que en eso nos habíamos quedado con la provocación de la libertad. Es una vergüenza lo que tuvimos. Ahora, la preguntás y la verdad estamos lentos en justicia. A mí me gustaría que estemos más rápidos. Bueno, tampoco yo puedo saltar la función pública y decirle a la ministra de Justicia lo que tiene que hacer porque me parece que dentro de lo que eligió Alberto Fernández cada uno tiene su honestidad, eso es tachable, si hay algo que uno sabe pero es la mentira que tiene la ministra de Justicia y casi todos los ministros diría a todos lo que ha elegido Alberto Fernández. Ahora, que hay algunos que funcionan mejor que otros, bueno, no soy yo que lo dijo. Gregorio Darbón, esperamos tu encuentro con Alberto y te agradecemos estos minutos aquí en Radio Reventa. No, por favor, un gusto, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.